En la Agencia Espacial Europea todo está listo para asistir a la última actuación estelar de la nave espacial Rosetta. Será poco antes de la una y media de esta tarde. Allí el director del proyecto hace una comparación. Rosetta es como un grupo de rock de los años 60 o 70 que decide dejar de tocar cuando está en lo más alto de su carrera. Este será el mejor concierto, el mejor show, por eso lo vamos a hacer ahora. No quieren que los achaques del tiempo envejezcan a esta estrella del rock que ha viajado desde 2004 a un lejano cometa para acompañarle en su travesía hacia el Sol. Rosetta se estrellará hoy de forma programada contra el suelo del cometa. En su trayectoria de más de una década ha protagonizado una de las aventuras científicas más extraordinarias de la historia espacial.